El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, rindió este 22 de agosto un homenaje al extitular del máximo organismo mundial, Kofi Annan, por su compromiso para combatir la pobreza y para abatir las divisiones políticas. En una ceremonia en la sede de la ONU, en honor de Annan, fallecido el pasado sábado en Suiza, el actual titular de Naciones Unidas afirmó que en estos tiempos de crecientes divisiones políticas y conflictos intratables, necesitamos más que nunca el espíritu pacificador. Annan, diplomático de Ghana que dirigió a la ONU entre 1997 y 2006, tuvo también entre sus principales características su sentido de humanidad y solidaridad con los necesitados, de acuerdo con Guterres. En ese sentido, el máximo funcionario de la ONU señaló que el planeta aún se beneficia del impulso que diera Annan a los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron la serie de metas que lograron reducir la pobreza mundial a la mitad entre 1990 y 2015. Resaltó además la vigorosa respuesta de Annan a la epidemia del VIH-Sida, que unió a gobiernos, organizaciones no gubernamentales e industria de la salud, lo que de acuerdo con Guterres salvó innumerables vidas. El secretario general también subrayó que Annan enfrentó los graves errores cometidos por la ONU en la década de 1990 en su respuesta al genocidio de Ruanda y los asesinatos de Esbrenica al impulsar modificaciones en la manera de operar de este organismo internacional, Notimex.